hola qué tal cómo estáis chicos bienvenidos al capítulo número 31 de nuestra serie paso tropical en el capítulo anterior ya veis que pusimos esta estación de tren y me gustaría que vierais la cantidad de gente que está viniendo a esta zona de la ciudad es una auténtica burrada no sé si se habrán bajado no sé 200 300 personas del último tren que ha venido aquí a la estación en la última línea que me pusimos en funcionamiento este va a traer otro tanto vamos a ver cuánta gente baja en el andén bueno la verdad que a ver es un poquito menos gente que el que ha venido antes antes era la línea verde oscura esta es la línea naranja que creo que es la línea de fuera la interurbana que por algún motivo no sé por qué no me deja desactivarla con lo cual vamos a estar recibiendo trenes del exterior en esta parte de la ciudad sin poder desactivarlo tampoco creáis que me desagrada o sea de hecho en esta parte tampoco como es una zona bastante apartada de lo que es el núcleo urbano o el núcleo original tampoco es una cosa que me preocupa el hecho de que quieran venir a esta zona nueva y turística sobre todo en esta zona de aquí pero bueno a todo esto estamos en la introducción con por si no te has dado cuenta no te enrolles mucho que luego ya tenemos todo el tiempo del mundo para explicarnos bueno sin más chicos viene mucha gente la línea de tren está en pleno auge movemos a un montón de gente ahora cuando entremos en el capítulo lo vamos a ver y lo vamos a revisar qué tal funcionan los medios de transporte en la ciudad y sobre todo en este capítulo como ya os dije me gustaría dejar cerrado el tema del metro es decir me gustaría poner un par de líneas que recorran las principales zonas de las local las diferentes localizaciones unir el aeropuerto con la en con la estación central que va a ser la que nos pusimos en el capítulo anterior que está justo al lado de la del campus universitario de la universidad y esa va a ser la que haga de trasbordo en las dos líneas diferentes que vamos a poner y una vez que tengamos el tema del metro pues evidentemente vamos a intentar seguir creciendo porque ya somos casi 70 mil personas no quedan nos quedan muy poquita muy poquitos habitantes para llegar a 70 mil pero evidentemente todavía nos quedan como 10 capítulo capítulos más 10 15 más o menos hasta llegar a los 45 aprox para cerrar la serie con lo cual mi objetivo es llegar a los 100 mil y si no llego jugando simplemente in game dentro de cámara pues evidentemente jugaré fuera de cámara dicho esto y sin más rollos ni es más historias raras comenzamos metemos intro y comenzamos a construir bien como ya os he dicho antes no sé por qué está ya razón seleccionamos la la estación y a no ser que a vosotros se os ocurra la forma de poder desactivar esto no puedo quitar que vengan trenes interrubanos desde fuera o sea no puedo de todas formas ya os digo que no es una cosa que me preocupe porque a ver que vengan trenes interrubanos quiere decir que van a venir un montón de turistas eso es así y a lo mejor cuantas más estaciones o sea por ejemplo si tenemos está conectada con el exterior está esta estación de aquí creo que la teníamos conectada afuera también tenemos 221 está de aquí no sé si la tenía está también la tenemos conectado con gente de fuera está de la estación de del del aeropuerto también la teníamos conectado en el exterior cuantas más conexiones con el exterior tengamos pues evidentemente más gente nos va a visitar y más turistas vamos a tener vale con lo cual en ese sentido no me preocupa ni siquiera o sea aunque quisiera quitarla pues tampoco es una cosa que me interese con lo cual vamos a dejarlo así vamos a ver qué tal va funciona el sistema de transporte público mira movemos 2200 personas a la semana dentro de todas las partidas que he podido subir a youtube todas las ciudades que he creado todas las series que tengo es el mayor número de gente que movido en una ciudad con diferencia en autobús vale en tren hemos subido sustentablemente iba a decir ojo al palabra ojo a la patada del diccionario sustancialmente hemos subido a la gente que se mueve en tren vale evidentemente tiene su porqué o sea si hemos creado una ampliación de línea y sobre todo en la zona está nueva pues evidentemente luego utilizar más gente vale con lo cual nos movemos en torno a 450 en barco 92 pero claro tenemos 92 personas residentes y 98 turistas a la semana 40 por semana en residentes en avión y 44 turistas de fuera evidentemente no hemos puesto todavía el tema del ferry que lo dejé en standby y yo creo que eso lo vamos a poner pues a lo mejor cuando hayan pasado hay asuntos antes que tenemos que resolver entre otras cosas vamos a resolver primero el tema del metro que ya os lo he dicho vamos a dejarlo puesto en este capítulo sin más preámbulos vale eso lo vamos a dejar cerrado sobre todo para el tema del transporte público lo vamos a dejar medio atado en este capítulo y luego cuando pasen unos cuantos capítulos más a lo mejor lo revisamos esperamos por lo menos lo vamos a dejar para unos cuantos capítulos a futuro y luego evidentemente me gustaría meterme con el dlc industrie esto porque lo quiero hacer pues evidentemente porque quiero ingresar más pasta en la ciudad esa es la razón principal vamos a darle un pequeño impulso a la industria forestal que evidentemente pues la dejamos ampliada pero la dejamos completamente abandonada no tenemos casi industria o fábricas grandes vale que nos puedan interesar tener en la ciudad que nos generen más dinero y evidentemente esto lo podríamos fomentar no sé si a lo mejor meter industria minera petrolera así que lo tengo claro que no quiero meter vale porque en la zona tropical corregirme si me equivoco pero en zona tropical la verdad que no me pega mucho esto son cosas que yo me imagino a lo mejor hay zonas tropicales que tienen un montón de petróleo y yo no lo sé pero bueno a priori no me gustaría ponerlo y que más industrias tenemos o sea que más dlc de industrias tenemos tenemos la petrolera el minero las naves las fábricas la industria pesquera que bueno es algo meramente anecdótico en este juego o sea es una cosa que genere mucho dinero ni que nos haya cambiar las cosas ni muchísimo menos pero bueno eso lo vamos a dejar así entonces tenemos un poco de problemas con la basura en el tema de los presupuestos estamos bastante mejor de pasta tenemos un millón doscientos mil yo creo que de momento no vamos a bajar los impuestos pero queda bastante poco y ahora mismo estamos en un 85% del tema de la basura vamos a subirlo a un cien por cien vamos a controlar cuánto nos sube el gasto vale porque ahora mismo tenemos 18.000 teníamos 18.000 de gasto mira nos sube el 19.300 a lo mejor tocamos o rozamos los 20 mil incluso a lo mejor subimos un poquito luego lo vamos a vigilar vale pero de momento lo vamos a dejar así para que se vayan recogiendo pues el excedente de basura que tenemos en toda la ciudad y como ya os he comentado pues vamos a intentar tirar de metro lo vamos a hacer todo bajo tierra vale o sea eso que dije en su momento en un capítulo que en zona donde había zonas de agua y tal que no me pegaba tampoco meter el tema del metro porque seguramente fuera peligroso corrimiento de tierras y tal y cual pues hombre justo cuando terminé el capítulo unos días después estuve pensándolo y básicamente a creía que esto estaba bajo el agua básicamente estuve pensando en manhattan y dije como puede ser que manhattan que está rodeadísima de agua haya metro y yo haya dicho semejante sández entonces bueno pues lo vamos a meter el metro vale sin más vamos a intentar conectar de momento con una línea que conecte estas dos poblaciones de aquí vale e intentar a lo mejor alargarlo para ir directamente conectarlo con la zona del aeropuerto y luego directamente otra línea que conecte directamente con esta zona de la ciudad vale básicamente la gente que quiera ir de una zona a otra pues que haga transporte directamente en esta en esta estación y lo tendremos completamente solucionado lo malo bueno lo malo no tan malo porque podemos hacer coincidir y va a decir que está esta estación no está conectada o no está cerca de una estación de tren cercana vale pero pero no pasa nada porque vamos a hacerlo llegar con estaciones de metro normales subterráneas como tal y ya está vale así que vamos a meternos el tema del metro venga vamos a poner todo estaciones subterráneas vale vamos a intentar conectar de momento vale mira vamos a hacer dos tipos de líneas vale una que conecte por ejemplo esta zona de aquí que cruce por esta línea de aquí que conecte con esta y que directamente vaya al aeropuerto vale a esta zona de aquí que sean estas líneas que cruzan así en horizontal según tengo la vista ahora mismo y estas que cruzan en vertical pues directamente que conecten con un par de estaciones que conecten con estas dos avenidas vale luego que conecte directamente con este pueblo con esta zona de aquí y directamente que baje hasta la zona está aquí no voy a mirar el tema de compensaciones de alturas o sea con el movie ni nada tal cual salga lo voy a dejar porque el metro va a estar bajo tierra no se va a ver no se va a apreciar y tampoco creo ser una cosa que se merezca el hecho de pues eso de que nos tengamos que romper la cabeza ni muchísimo menos vale bien vamos a poner por ejemplo mira las casas que nos llevamos por medio no pasa nada directamente mira esto lo vamos a conectar con una estación aquí ahora vamos a pasar por esta zona de aquí en medio vale vamos a poner otra estación aquí en esta zona central vamos a poner otra estación aquí cerca de la zona del la zona industrial vale lo vamos a poner así en este sentido que se cargue ahí simplemente una casa vale perfecto y ahora mismo en este sentido vamos a intentar venir por esta zona de aquí vamos a conectar con una primera estación por ejemplo que conecte un establecimiento así que no ocupe mucho sería demasiado pedir me gustaría que tuviera este sentido de aquí vale este sentido horizontal tal cual tenemos la vista porque luego directamente vamos a ir cruzando esta avenida central con el metro vale con lo cual vamos a intentar por ejemplo colocar el metro en esta zona de aquí que se lleve pocas casas realmente nos compensa o directamente empezamos en esta avenida aquí en esta parte sabéis mira en esta parte que sólo se lleva una una casa me parece perfecto ahí vamos a tener la primera estación vale vamos a poner otra aquí entre medias vale por esta zona mira aquí es otra perfecta porque sólo nos llevamos una casa por delante ahora vamos a venir por ejemplo por esta parte de aquí para que haga la curva aquí tenemos la otra vamos a intentar por ejemplo mira aquí vamos a poner la otra que teníamos un edificio de alta densidad pero tampoco es una cosa que me preocupe y aquí vamos a poner otra estación que llegue casi hasta el final perfecto vale pues en este punto ahora mismo vamos a intentar conectar de primeras esta línea vale vamos a intentar venir bajo tierra bajamos menos 3 menos 6 menos 6 menos 12 vale vamos a coger las curvas sencillas vale venimos por aquí y por ejemplo venimos por esta parte desde aquí hasta aquí vale y desde aquí trazamos con el alt pulsado vale intentamos conseguir ahí esa conexión vale con él con la guía para vías de esa estación ahora directamente desde aquí hasta aquí vamos a intentar también establecer una conexión con la guía para vías eso es desde aquí hasta aquí perfecto aquí vamos a hacer un pequeño zig zag que por ejemplo vaya desde aquí hasta aquí y desde aquí conectamos otra vez en la estación está aquí perfecto ahora desde aquí vamos a intentar conectar por ejemplo vamos a intentar ir mira a ras de carretera vale para no tener ningún pero lo que pasa que vamos a tener que cruzar no no vamos a tener que cruzar vamos a intentar ir por la zona de la izquierda de la autopista eso 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 vamos a venir por aquí vale venimos así en línea recta perfecto menos 15 y ahora en este punto vamos a intentar venir en curva así de esta manera vale bueno veis evidentemente a lo mejor vamos a tener que tirar un poco de compensación si de alturas no os digo yo que no porque a ver que que baje demasiado por ejemplo no es una cosa que me preocupe ni mucho menos vale pero que evidentemente haga ese bajón y luego pegue un subido en ahí con una cuesta que no es ni medio normal pues tampoco es una cosa que me mole no entonces venga por aquí directamente vamos a venir por esta zona vale 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 vamos a intentar hacer una subida progresiva en este punto vamos a estar con el modo túnel vamos a coger con la pipeta este tipo de tramo vale y ahora vamos a coger por ejemplo desde aquí hasta este punto que es el más bajo vale y vamos a venir y vamos a hacer un seguir la pendiente vale esto me parece bastante 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 más lógico y exactamente igual pero a la contra vamos a venir desde este punto desde aquí que yo creo que es el más bajo hasta este punto de aquí sí vale desde aquí vamos a hacer un seguir la pendiente vale esto me parece bastante más real ya que directamente desde esta cuesta o sea desde esta estación que directamente haga como una bajada no para sobrepasar lo que es el río aquí tiene un pequeño socavón pero bueno tampoco pasa nada y que directamente luego vaya remontando pues es algo bastante más asequible y ahora llega a este punto directamente enlazamos desde aquí por ejemplo la pendiente es demasiado progresiva que pendiente más puesto aquí a claro que es que esto va a bajar otra vez es demasiado pronunciada y si ya la bajo y si subo no la pendiente es demasiado pronunciada ojo en menos 36 metros vale ahora hacemos compensaciones no os preocupéis vale yo me voy a decir que se venga hasta aquí sin problema y ahora directamente desde aquí enlazamos con la guía para vías y quien le da la gana aparecer que más o menos está por esta zona enlazamos aquí vale ahí evidentemente hace una subida y una bajada que no me mola nada vamos a volver a coger otra vez el móvil y donde se supone que habíamos subido no más o menos desde la cuesta esta de aquí vamos a seleccionar todo esto hasta este punto vamos a hacer seguir la pendiente vale esto me parece bastante más asequible y real de hecho a ver aquí hace un extraño deberíamos coger esta zona de aquí incluido este segmento y hacer otro seguir la pendiente para que no haga ningún bueno aquí hace un pequeño remonte pero lo voy a dejar así perfectamente hace con una especie de subida y luego trabajada pero bueno es algo natural dentro de lo que es en la montaña vale supongo me lo imagino vale y aquí directamente con una línea recta enlazamos esta estación con esta aquí con una curva normal vamos a intentar enlazar esta estación con esta y con una línea recta directamente enlazamos esta estación con esta vale ya tenemos todo conectado con lo cual ya podemos poner nuestra primera línea de metro que vamos a venir desde este punto venimos por aquí venimos por aquí por cierto donde lo ha enlazado en la zona derecha eso sí vale venimos por aquí cruzamos todo el monte venimos a la zona nueva paramos en este punto paramos aquí paramos en este punto y hacemos la vuelta vale vamos a hacer el retorno exactamente igual para la gente que quiere hacer el mismo retroceso o sea el mismo reto o sea el mismo recorrido pero a la contra vale en sentido contrario venimos por aquí venimos por aquí venimos por aquí y venimos y cerramos vale activamos la pausa tenemos la primera línea de metro vamos a poner tranvía tren de metro de nueva york metro de alta capacidad ponemos el metro de alta capacidad y el tren de metro de londres como no se va a ver me da un poco igual pero a lo mejor para que quede un poquito más bonito vamos a poner el tren de londres y me gustaría en algún momento ver la capacidad que tiene pero bueno desde el momento hemos puesto cinco coches vamos a ver qué tal funciona con tres y luego lo vigilamos vale vamos a ver el tema de los presupuestos que hemos dicho antes que tal con el tema mira subía 22.000 la recogida de basuras ojo a ver hemos recortado dinero pero claro es que poner en estaciones de metro cuánto cuestan 18.000 cada una bueno supongo que los tramos también y el haber terraformado ha pegado un buen mordisco no al a los presupuestos y al dinero que teníamos aún así hemos hemos recogido casi todas las basuras no yo creo que vamos a volver otra vez a subir vamos a ver qué tal vamos de avisos para que no tenemos casi ninguno esté esté completamente aislado algún cadáver por recoger pero tampoco es nada preocupante con lo cual yo creo que mira el presupuesto de la basura podemos volver a bajar otra vez al 85 por ciento sin problemas bien primera parte terminada vamos a ver desde aquí si podemos ver algún convoy de metro que salga mira ya tenemos aquí gente esperando en el andén vamos a ver si hace spawn en algún punto me gustaría verlo y me gustaría saber cuánta capacidad tiene cada uno de los metros vale porque a ver cómo va funcionando cómo se van la gente funcionando mira mira bien aquí un convoy ahora mismo tenemos el color verde no pero es que se selecciona lo que es la estación no puedo seleccionar el convoy lástima no puedo ver cuánta capacidad tiene ahora mismo pero bueno sí que me sí que puedo ver línea de tren no quiero ver de metro vamos a ver cuánta gente hay esperando 35 78 102 este le tenemos con 54 personas 42 20 25 17 bueno yo creo que vamos a bajar a tres vehículos bueno son los que tenemos y aún así van casi un quinto un sexto de capacidad o sea con lo cual vamos a dejar esos tres hay puestos y vamos a ver si el día de mañana o más adelante la gente lo utiliza un poquito más bien vamos a terminar o vamos a completar la siguiente la siguiente línea vale entonces vamos a intentar poner por ejemplo una estación mira esta me viene fenomenal aquí vamos a hacer con una especie de zig zag y va y raro y en esta zona de aquí vamos a intentar poner otra estación vale para atraer a más gente a este lado de la carretera vale este edificio ahí aislado que tenemos no pasa nada vamos a intentar conectarlo ahí esté bien aquí con una curva y esté bien aquí a esta zona también exactamente igual vale ahora por esta parte vamos a hacer mira vamos a hacer como una especie de curva también que venga hacia aquí por ejemplo a esta zona que es de educación vale vamos a poner aquí una estación una estación en vertical ahora no os preocupe si no le encontré sentido que más o menos lo tengo en la cabeza y luego cuando lo veáis todo montado evidentemente va a ganar bastante sentido vale vamos a poner otra estación aquí otra en esta zona media vamos a intentar pillar una casa que esté medianamente aislada por ejemplo en esta parte mira que tenemos justo ahí al lado una estación de una estación de autobús y ahora directamente por esta parte vamos a cruzar el el río vale un río o en la zona esta de no al río es mar una cosa rara vale bien y vamos a venir por ejemplo por esta parte por esta pequeña por esta pequeña avenida y vamos a intentar enlazar estoy buscando una aquí mira aquí tenemos una vale ahí ponemos una estación de metro perfecto no vamos a colisionar con ningún tipo de puente con lo cual eso me mola y ahora por ejemplo en esta zona de aquí en medio vamos a hacer como una especie de quiebro extraño y vamos a intentar conectar por ejemplo por aquí con otra estación que esté justo al lado del hotel otra estación en esta zona de aquí que pilla al lado del museo y otra por esta zona del final vale para que por esta zona aquí para que conecte con todo con toda la gente que esté de este a oeste o de una zona a otra directamente de la ciudad vale entonces ahora una vez puesto vale vamos a intentar venir aquí vamos a intentar conectar todo esto con la otra línea que cruza vale o sea mi intención con todo esto es básicamente hacer dos líneas y entre ellas que hagan transbordo vale esa esa es la idea entonces ahora vamos a venir directamente desde aquí hacemos una con una curva por esta zona de aquí una curva que aunque sea cerrada no pasa absolutamente nada vale venimos desde aquí y conectamos desde ese punto hasta ese punto no parece que haya ninguna ninguna descompensación en alturas con lo cual perfecto y ahora desde ese punto nos vamos a venir justo hasta este de aquí que es básicamente a la conexión que tenemos con una con una con la estación está con esta la conectamos directamente sin problemas y ahora directamente nos venimos mira me gustaría venir cruzar en su punto más estrecho no pues podemos cruzar por ejemplo por esta zona de aquí no yo creo vamos a venir con esta estación de aquí por ejemplo desde aquí venimos por aquí venimos incluso incluso así una curva un poquito más larga desde esta parte vamos a venir por esta zona de aquí vale tenemos alguna subida o bajada pero tampoco es una cosa ni siquiera importante venimos por ejemplo hasta este punto de aquí perfecto y ahora desde aquí vamos a hacer una pequeña curva porque si cruzamos por aquí no 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 vamos a quitarnos de líos tío vamos a venirnos por esta zona venimos y cruzamos por este punto ahora compensamos alturas no os preocupéis ahora en este punto vamos a intentar hacer también una curva suave que venga por ejemplo desde este punto que venga hasta aquí perfecto ahora desde aquí hasta esta zona venimos así hacemos aquí una especie de zig zag que enlace en esta parte y ahora con el alt como hemos hecho antes directamente enlazamos con la guía con la guía para vías vale entonces en este punto directamente cuál es el punto más bajo este de aquí no más o menos aproximadamente con lo cual vamos a intentar seleccionar todo esto por ejemplo hasta este punto y hacemos que siga la pendiente vale desde ese punto más bajo del río pues remontamos por esta parte de aquí cuál es el punto más bajo este de aquí no pues ahora directamente lo que vamos a hacer es seleccionar todo esto y todo esto y esto para que directamente por esta parte vamos a ponernos así en medio en horizontal haga un seguir la pendiente de hecho desde esta zona hasta esta de aquí por ejemplo podemos hacer exactamente lo mismo un seguir la pendiente ahí nos metemos un poquito más para abajo pero tampoco es una cosa preocupante ni mucho menos y cruzamos el río de una manera pues vamos a ver el tema de los fondos esto como se veía en la herramienta de reformación no si venimos por aquí nada no se nota nada o sea quiere decir el desnivel sigue siendo el mismo lo único los que el túnel baja a cierta distancia y luego vuelve a subir bien pues vamos a intentar terminar de conectar en este punto vamos a intentar hacer desde aquí una curva hasta esta zona desde aquí directamente conectamos hasta aquí y desde este punto conectamos con este de aquí perfecto está con esta vamos a conectar una línea recta porque no necesita más y ahora vamos a hacer una pues eso una pequeña pequeña conexión un pequeño zig zag para conectar con esa zona de ahí perfecto vamos a crear ahora mismo la línea la forma es un poquito extraña pero bueno tampoco es una cosa ni siquiera vale no es una cosa rara con lo cual vamos a intentar hacer desde aquí la línea seguidos seguimos los túneles por aquí vale venimos hasta este punto de aquí venimos hasta este de aquí zona del museo zona del gran hotel del aeropuerto llegamos hasta el final de la línea venimos hasta esta zona de aquí venimos hasta aquí bueno tampoco ahora estoy pensando que tampoco estaría nada mal el hecho de que pudiéramos llegar hasta la zona del polígono industrial para que la gente se pueda incluso ir a trabajar en metro vamos a intentar darle una vuelta ahora y si eso le añadimos una estación más porque por cercanía puede ser perfectamente creíble en este punto vamos a poner otra vez la pausa venimos a esta zona de aquí línea del metro 2 vamos a poner el metro londinense perfecto y vamos a ponerlo de un rojo oscuro vale bien vamos a ver cuánta gente mueve esto tenemos otros tres con boys he visto que está moviendo 400 personas el metro a la semana en este punto abajo un poquito la gente del autobús lo veis pero de momento vamos a dejar otras tres personas otros tres vehículos en esta línea y vamos a volver otra vez a la vista general y en este punto vamos a venir la línea metro de metro 1 este va con 100 personas pero hay otras 100 personas esperando en las estaciones este va 300 personas completamente lleno y este también ojo vamos a subir esta que hay mil personas esperando hola vamos a poner ocho con boys o sea podemos mover muchísima más gente han bajado más o menos unas 100 personas 100 200 personas de autobús pero fijaos toda la gente que va esperando aquí o sea es una auténtica burrada vamos a subir la gente que que movemos en metro y esto va a reducir un montón el tráfico de hecho ahora mismo en el tráfico tenemos un 79 por ciento es un porcentaje bastante bueno que se puede mejorar por ciento pero bueno vamos a intentar solucionar el tema de la última estación de tren que ahora aquí en este punto por ejemplo podemos poner de tren no perdón de metro podemos ponerla por ejemplo en esta zona de aquí que esté casi ubicada en el en el puerto por ejemplo mira en este punto tampoco estaría mal ubicada vale y directamente desde aquí vamos a intentar conectarla con una curva no me gustaría cruzar lo que es el puente evidentemente vale esto vamos a venir desde aquí hasta aquí desde aquí nos venimos hasta esta zona desde esta parte venimos la pendiente es demasiado pronunciada porque baja y sube verdad ya 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 sé lo que me dices vale 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 vamos a venirnos aquí en el modo túnel vamos a quitar este tramo y este que aquí es donde está lo más bajo perfectamente y ahora desde aquí por ejemplo vamos a intentar venir pendiente demasiado pronunciada pendiente demasiado pronunciada claro es que ahí el túnel está bastante más alto mira vamos a hacer una cosa vamos a intentar ya cuando solucione esto evidentemente doy por finalizado el capítulo porque tampoco me quiero extender mucho vale pero aquí tenemos menos 12 metros en esta curva mira en esta curva de aquí que llega por ejemplo hasta esta zona voy a intentar bajar muchísimo vale por ejemplo unos 36 metros por ejemplo no podemos bajar más vale 36 metros hemos bajado un montón vale hemos pegado un pequeño bajón pero supone que ahora desde aquí desde aquí desde aquí hasta aquí desde aquí vamos a venir por ejemplo hasta este punto vale y ahora desde desde aquí hasta aquí conectamos una curva ahí muy cerrada bueno que ahí él no lo podemos hacer de otra manera un poquito mejor eh no me convence deberíamos abrirnos un poquito más vale deberíamos por ejemplo desde este punto de aquí deberíamos venir hasta esta zona desde aquí dar la vuelta así y desde aquí conectar aquí esto me gusta más qué tal el tema de las alturas bueno más o menos vamos a intentar venir con el móvil directamente por ejemplo hasta esa zona vamos a intentar seleccionar hasta este punto de aquí vale y directamente seguimos la pendiente vale esto me parece algo bastante más asumible ahora lo único que nos queda es intentar alargar esta estación de aquí o sea arrastra la parada para reubicarla seguimos el túnel seguimos por aquí y la reubicamos en este punto bien y ahora en este ahora mismo no para nadie pero no pasa nada porque vamos a añadir arrastra la línea añade una parada una aquí y cogemos esta de aquí que es esta pequeña y conectamos otra ahí bien bien perfecto vale vamos a ver cuánta gente mueve esta de aquí porque antes hemos dejado la pausa moviendo mira esta con esta movemos ahora 800 personas y con esta movemos 400 vamos a ver cuánta gente ahí esperando 200 este va completamente lleno este va casi 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 bueno tampoco te creas que hay mucha gente esperando eh y este va completamente lleno vamos a subir a 6 por ejemplo así con esto mirad 1200 personas eh hemos bajado otras 200 más en el tema del autobús pero claro la gente a lo mejor mmm ve mucho mejor el hecho de ir en en metro vale porque pues eso eh cree que pierde bastante menos tiempo hay menos interrupciones sobre el tema del tráfico lo que sea no vuelvo a mirar 82 por ciento de tráfico esto claro nos va a ayudar un montón a reducir el el tráfico de coches y el tráfico de pues de la ciudad en general así que pues nada chicos este este capítulo ha estado completamente dedicado al tema del metro el tema del metro me ha molado un montón porque yo creo que esto nos va a ayudar muchísimo a mejorar la conectividad de la de la ciudad y bueno para despedirnos vamos a intentar zonear por ejemplo estas dos partes de aquí y esto que nos queda también con zona comercial y luego el siguiente capítulo vamos a intentar incrementar con el siguiente capítulo incluso a mejor fuera de cámara pueda ampliar esta zona a más zona residencial o por lo menos el layout de calles para no aburriros demasiado así que pues nada chicos espero que os haya gustado este capítulo si si es así pues dejadme un buen like que es algo gratis vale y ayuda un montón al canal a la gente que está buscando buscando contenido nuevo de cities y poco más vamos a intentar ir creciendo vamos a intentar el siguiente darle una vuelta al tema del dlc industrias vamos a intentar generar un poquito más de dinero que por cierto a ver cómo nos hemos quedado en este capítulo a 390 mil no me preocupa porque vamos ingresando fíjate 19 mil a la semana es un buen pico ahora mismo y es un buen punto para ir ingresando un poquito más de dinero y poco más cualquier cosa que me tengas que comentar en comentarios como siempre me lo dejáis puesto y yo os hago yo lo leo y os respondo lo antes posible y poco más así que os espero en el siguiente capítulo y os mando un abrazo muy fuerte cuidaos mucho y hasta luego y 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